...es terminando el partido número 7 de esta serie final 2017-2017. Así que estamos a la espera de que tengan listo todo aquí, ya están armando la tarima en el centro del Diamante de Estrario de Quisqueya, donde se hará entrega del profeo Opa BHD al campeón de esta serie final, campeón de esta temporada, en honor a José Manuel Pepe Gusto, y el presidente de los Tigres del IC, Las Águilas Sibáez.